¿Qué es lo que más te gusta de grabar con ese nuevo Dean Sin Samir? Que estamos sin Samir ¿Extrañas a los coyotes en las grabaciones? Eh, no ¿Tú le das fava, no? Obvio, desde que empezó a grabar con mí es que donde ha empezado a subir su canal Gracias a mí tiene suscriptores, pues Es algo obvio Es obvio, pues ¿Por qué te ha sido viral, güey? Yo te he hecho viral con más de tres videos Ah, tu madre, está en todo El video viral es donde yo estoy Bueno, sí, me siento muy feliz con esta nueva temporada Con esta nueva serie Está de la puta madre Y pues, ¿para qué? ¿Para qué decirle que no? Sí, sí Así que continúen bien esta serie Yuki, ¿cómo te sientes por tener que ser parte de esta nueva temporada? De esta nueva serie que se está formando Habla Está teniendo buenos resultados Está bien que la gente se esté pegando Pero tú crees que los resultados sean porque está tu cacharro ahí Claro, obvio ¿Qué ha pasado con todos los teams donde tú has estado? Este cacharro vende En cada team que estaba crecido, mi hermano Sobre, gracias a quien usó todas estas ideas Bueno, gracias a mí ¿Y quién te está ayudando con todo eso? Nadie, tú lo has logrado solo No, yo no estoy haciendo solo La idea tuya Mía, original Yo grabo, yo grito, yo lo dirijo Ustedes son vecinos Todo es mío, todo es mío La jato También es mío Cámara Sí Todo, todo, la luz, todo Tú eres mi esclavo Tú eres mi esclavo Y esto no sé Ay, es que sea humilde ¿Cómo tú? No, pues... Con tu pan con tu torreja Claro No, firme, chico, te lo voy a decir firme Ya tú me tienes Me tienes juguda con tu pan de torreja Siempre, sí o no Siempre con tu pan con tu torreja Me tienes jugo Firme, no, no Firme, no, no Quítate, quítate Firme, en serio Hoy presentamos Bloopers 3, 2, 1, y va Me da roche verla Verte Ya 3, 2, 1, y va Tres, 2, 1, y va No tiene Ven, ven, ven Ven, ven, ven Uy Vente, pero Ya, como te para agarrando palmas No se puede tirar A vener, imagínate Pa, y se para A mí la va a ser pollada hoy día Está siendo pollada, huevón Vamos a hacer historia Chupa Ya, vete Dale, 3, 2, 1, va Chupamela No, no, no Ropita profunda Ya Y la cual es para cuando Ya, ya, ya Si es tu, pero conchaca No lo sé, no lo sé, parece falso Conchazo ya te seguías tú Ya, 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 toma una foto A mí no dices que él dice Tú, tiene que decir Ya, ya, toma una foto Ah, ya, toma una foto Ah, ya, toma una foto Ah, ya, toma una foto Ya, dices ya, todo mal, pero Ah, ninguno de ustedes Vamos, pobre De la continuidad Y se van corriendo Ya, bueno, bueno Se lo ganaron Espérate, espérate Ese es de allá, huevón Año, porque se ya estuvo igual No, pero es que no son En las mismas escenas Ya, bueno, ya Levanta la foto No, P, en vez de alzarlo Alza esto Nomás, P, Gil Para que siga re Tú vas alzado acá, P, imbécil Este huevón es más alto, P Y ahí Ahí Ahí, esa parte Uno, dos, pipili Manager con locos Sobre No, de nuevo, de nuevo Sobre, dale, tres, dos Va, espérate, espérate Oye, huevón Suski le tiene miedo a la sanguíra Espérate, espérate Como es mi yo Es que tú eres chato, huevón No, es que quieras Pote, pote Pote ahí Pote ahí Pote ahí Son peligrosas Son el Ay, sí, son tan mal Dale, de nuevo Tres No, es que quieras De la Suski, la verdad Uno Dos Hazte un poquito para acá De paso para dar un nojía al ojo No, tú, huevón Eso está bien cuadrado Tú Para poder leer la pantalla bien ¿Qué tienes, Nero? Me dejo Ay, estúpido Uno, grabandín Ya, por favor Grabandín Yo quiero mucho a mis amigos Pero Me da risa Ya, no, va Grabandín Estás listo Ya, no, va Ya, pero Ding Siempre la grabación de Chuski siempre cuesta hacerla Ahí es Y la mía se hace en one La mía se hace en one Porque tú no la puedes hacer Sé profesional, Chuski Ya Por las huevas horas no te está pagando el día Veinte centimos Y un banco en japonato Todos los días lo guardan Un banco torreja te paga Un banco torreja Ya, pero ¿cómo va a ser? Dos Uno ¡Grabandín! ¡Grabandín! ¡A mí me va a seguir grabando! No me vienes así ¡Ya! 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 Tres ¡Dos! ¡No puedes! ¡A mí me hace ponente! ¡Ya! ¡Grabandín! ¡Esto me ayuda! Si entonces drogaría estaría cagada Yo quiero mucho a mis amigos Y no quiero causarle más problemas Con mis problemas Mano vas a tocar Un video completo de Brooper de Chusky Brooper de Chusky Y lo demás no vas a equivocar Mata de profesionalismo No, el guion se da con una semana de anticipación Pa' uno estar leyendo Pero este me da ahorita El día de las fiestas si tenemos que llevar luces Va a faltar globos Ya, van a tener que cruzar miradas cualquiera No te muevas No te muevas Dijeron que eran las dos de mi ¿Y quién te llamó? ¿Para qué querías que te ayudáramos? ¿Qué querías que te ayudáramos? ¿Para eso? Buena, buena No, pero te quedas ahí Ya, retrocede un poquito por favor No, no Tienes un pedo en la vida A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí después está No, grabando De nuevo, de nuevo De nuevo 3, 2, 1 Yo estoy entrando en la escena Va De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo Tengo que juntar dinero para No, no me siento bien ¿Por qué? No sé Me gusta, la moto pasó La mirada No quieres ser un actor profesional Soy profesional ¿Desde inicio? Grabando Sí Tú tienes que decir rápido Después el sí Tú ya ¡Ya basta! ¿Por qué le agarres la mano? No sé Se están yendo Ladra ¡Wow! ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¡No es el manager, ¿por qué? ¡Jajaja! 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 ¡Nada para que haya un gran acontecimiento! ¡Ah! ¡Huevón, qué asco! ¡Ah! ¡Si lo eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡In un taxi! ¡Le di varias vueltas! ¡Hala! De forma que regreses ¡No, no! ¡No, no! ¡Más fuerte, no meusta! ¡Más fuerte! 3, 2, 1, dale, vamos, o muy abajo, muy abajo, un poquito hacia arriba, 3, 2, 1, grabando, vamos, así, 3, 2, 1, va, ya, pero nada de cariñitos, de acuerdo, vamos, vamos, au, mierda, pero ponte bonito, bien, tiene que estar acá, así, para poder no llegar bien, no te pongas el costado, tranquila, tranquila, que buena es hacer, 3, 2, 1, grabando, amor, este, a las 5, de nuevo, ¿qué te parece si te recojo de la casa de tu mamá? No, no es necesario que vayamos a la casa de mi madre, no es necesario que vayamos a la casa de mi madre, no es necesario que vayamos a la casa de mi madre, no es necesario que vayamos a la casa de mi madre, no, sí, ya basta, tengo que ir a verlo, ayudando, socorro, corro, corro, promotor, metete en el personaje, pero no me pegue fuerte, ya gale, ya grabara, que importa, yo tengo que voltear porque él me agarre, entienden, no vale que él me pegue así para que el otro vez me jale, recuerdas lo que pasa cuando regresas y amigos quiero decirles que va a haber un próximo integrante al team solamente tienen que me voy bien así que hoy de la tarde hombre tiene que ser por si acaso en vikingo siguiente grabando 3,2,1 grabando 3,2,1 grabando 3,2,1 grabando este ya esta huevo ahora si espérate me desconcentra cuando ustedes estan pegados al celular ya dinos que saberse me gusta enamorar flaquita a la firme habla normal habla normal es algo que ha pescado que estamos grabando y ya ve ni le prestaba atencion y mi monaca ya ve a mi no solamente me dijo que nos aprendieramos dice que quiere hacer una serie web con los 3 y ya m�� ¡Gracias!